Así es, yo creo que en esos tiempos se debe reconciliar mucho la figura de Fidel Velázquez en torno a la estabilidad que llevó el país por muchas décadas. ¿Y esto por qué? Fidel Velázquez, ¿qué hacía para que hubiese estabilidad? Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez, todos los domingos 10 de la noche.